Muy buenos días amigos de Todos Altas, estamos con Julieta Perdigón, ella es coordinadora de la Fundación Santa Clara de Asís y están lanzando algo muy importante para la gente que está en situación de calle en este invierno. ¿Cómo estás Julieta? Buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, comentame un poco qué es lo que están realizando desde la Fundación. Te comento, estamos llevando a cabo la Brigada Abrigo, es un operativo que viene a reforzar el actual operativo del gobierno que es el operativo Abrigo. Nosotros lo que hacemos es un relevamiento en la calle, en Macrocentro sobre todo, de personas que están en situación de calle y qué es lo que buscamos, poder brindarle algún tipo de abrigo para que pasen una noche un poco menos dura de la que ya vienen pasando. Para esto llevamos a cabo donaciones, buscamos, recolectamos de la gente que nos pueda colaborar, cualquier tipo de abrigo, ya sea frazadas, buzos, camperas, hasta incluso zapatos, que nos viene muy bien. Y les vamos a acercar dos veces a la semana, por supuesto que si podemos juntar más cosas, se va a hacer con mayor frecuencia esta Brigada Abrigo. Somos un grupo de voluntarios de la Fundación Santa Clara y, bueno, la idea es esa, poder brindarles algún tipo de abrigo durante las noches más frías que va a tener este invierno. ¿La ropa tiene que ser solo para hombres, también para mujeres? No, no, no. Justamente eso es muy importante, es un dato a tener en cuenta, porque cuando salimos a hacer el relevamiento notamos que hay incluso hasta chicos en la calle. Que es muy, muy, realmente muy duro, pero bueno, es así, la realidad es realmente cruel. Entonces necesitamos ropa y abrigo de todas las edades, para todos los tamaños, no solo para hombres, porque uno siempre asocia que en situación de calle es un hombre. También hay mujeres, también hay familias. Muy bien, bueno, entonces las personas que quieran donar pueden acercarse a Leizamón 363. Exactamente, Leizamón 363. Y si no, pueden mandarnos un WhatsApp al 155-897-350 y les vamos a agradecer un montón a todos esos corazones solidarios que sabemos que Salta se caracteriza justamente por eso. Las personas que quieran de pronto sumarse al voluntariado de la Fundación, ¿pueden hacerlo? ¿Hay alguna página en donde se puede ingresar e informarse más? Por supuesto, lo pueden hacer a través de Facebook, a través de la página oficial que es fundaciónsantaclaradasis.com, sino en Facebook e Instagram, también es lo mismo, es Fundación Santa Clara de Asís. Y estamos súper agradecidos y se suman voluntarios. Muy bien, muchísimas gracias, Julieta. Muchas gracias a vos. Más información en todo Salta.